¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis estamos con el Letyspatch Progress, a ver si conseguimos acabarlo, llegar a los 1.200 habitantes en casa de nivel 8. A ver si tenemos suerte, porque esto se me está atragantando de mala manera. Un sector impide que la gente se... No sé qué sector es. Aquí falta comida, pero joder, es que esto está todo verde, está todo bien, el mantenimiento no hay problema. Un poco falta la lavandería, pero es que tengo una, dos. No sé, y el sector este, no entiendo a qué se refiere. Cuando dice que hay un sector que impide que la gente... Y va bajando, ¿no? ¿31? 1.631. Va, que suba. Ostras, qué desastre, tío. Vale, y esto está bajando porque esta es que les falta es que les falta. Eléctrico es suficiente agradable por los habitantes. Los habitantes de esta casa quieren periódicos, joder. Y esto de aquí, ¿qué? Más alimentos. Me cago en la hostia. Yo no sé qué hacer para alimentos ya... Tenemos un huevo y gente que reparte otro huevo más, que yo no sé. Vale, y esto es qué alimentos, tío. Pues llevarles alimentos llenando pan, utensilios. Vale. Vamos a hacer una cosa, a ver si aquí el... ¿Qué importamos? Eh... De momento... Cobre. Y exportamos... Vamos a bajar... Va. Y vamos a subir un... Así, vamos a dejarlo así. No vaya a ser que sea por culpa de esto que no tienen alimentos. Vale, esto está bajando de mala manera, eh. Más casas adicionales. Sí, ya lo que me faltaba. Construir casas. Yo quiero que llegamos ya a los 1.200. A ver si el tío este de la... ¿Este qué le falta? Lavandería, porque aquí tenemos... Pusimos una, ¿no? Ah, tío. Esto se nos está yendo a tomar por culo, pero vamos... A ver, vamos a parar un momento... Me gustaría entonces hacer... Esto de la lavandería... Vamos a... Claro, es que esta creo que coge muy lejos, eh. Y si ponemos una aquí... Podremos poner una aquí... Vamos a probar... Piensa que tampoco tengo mucho dinero... Vamos a hacer una cosa... Esto fuera... 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 ¿Veis? Aquí no puede... Y aquí... No. Y si conseguimos ponerla aquí... Es que esto... Le he protujado tanto que ya no hay... Ya no hay tutía, eh. Ya no se puede hacer nada más. Y mire, las casas ya se vienen abajo... De mala manera. Y estos de aquí que necesitan... Utensilios... Que no sé si les van a llegar... Ojalá les llegara... Y me dejaran de tocar los huevos... Ah, qué desastre... Qué desastre... Hemos llegado hasta aquí, eh. Más ya no... Más ya no sé... Ya... Ya no chuto más, eh. Porque este tío... Qué cojones... Lleva, tío. La lavandería... Vamos, lavandería... Otra vez. Falta esto... Faltan estos... Falta todo esto... Pasa que... Vale, 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 vale... Para, para, para... Un segundo... Vamos a parar un segundo... Por lo que veo... Por lo que veo... Vamos a quitar este... Y lo vamos a poner un pelín más arriba... Aquí... Vale... Construye casas adicionales... Vamos a intentar poner... Vamos a intentar poner... Vamos a intentar poner alguna casa aquí... Pero... Parece que no es muy buena idea, eh. Vale... A ver qué sucede... Estos siguen sin... Acceso a un teatro... Un edificio colapsado... Y qué edificio colapsado... Puesto de periódicos... Vale... Vamos a ponerlo en otro sitio... Si no... A ver quién necesitaba periódicos... Vale... Todo esto... Pero claro, aquí si lo pongo... ¿Dónde lo tenía aquí? Vale... Claro... Ser gilipollas... Porque justo... Vale... Había puesto esto aquí... Esto afuera... Aquí... Y... Vamos a ver... ¿Dónde coño está lo de los periódicos? Aquí tiene que estar, ¿no? Vale... Vamos a ponerlo aquí... A ver qué pasa... Ay... Dios mío... De mi vida... Estos de aquí... Necesitan lo de los utensilios... Pero... Aquí hay utensilios... Una que no... Aquí hay seda de esta... Que no veas, ¿sabes? Y... Harina... Que con la harina podemos hacer... Pan... Espérate, espérate... Para, para, para... Alto... Tenemos panadería... Un segundo... Arbolario... No... Cafetería... Postre de depós... Sus... 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 vamos a seguir que sea lo que Dios quiera porque ya no me veo por aquí la habíamos hecho no tengo ni idea ahora esto recoge trigo produce harina aquí una panadería panadería vamos a ponerla aquí porque si no vale vamos bueno aquí van subiendo poco a poco pero estos de aquí sí que alimentos que tienen utensilios y este amigo de aquí no no, ¿por qué no coge utensilios? seguimos trayendo utensilios creo yo cobre y aquí hay alguien a estos de aquí que nos hacen utensilios por un tubo se ha quedado en 670 este que está llenando de llene hostia tío utensilios me cago en su puñetera madre y este el periódico este que necesita este necesita el entorno el entorno pero claro que aquí ya no vamos a parar un momento a ver si consigo a ver mira va a empezar aquí uno más aquí vamos a ponerlo todo a ver si aquí 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 más vamos a llenarlo todo bueno ahí no se puede bueno va ya no se que hacer estoy haciendo esto para ver si con un poco de suerte pero nada aquí es que vale vale aquí no puedo poner nada más vamos a seguir también te diré una cosa puedo derrumbar esto y hacer aquí el problema son los árboles estos de aquí que no salen no hay manera de que vamos esto es que les hace falta un pozo aquí me he equivocado yo tenía que haber puesto el pozo aquí esto fuera y esto aquí aquí no aquí la carretera primero pero cuando haces estas cosas sabéis lo que pasa ¿no? que algo mejora y otro se va a tomar por culo mil hostia va nos faltan 200 vamos por favor oh no ha bajado han bajado hostia estábamos a 200 eh estábamos a 200 vale vamos va 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 vamos nos hemos quedado a nada a nada a nada a nada a nada mira que alimentos tenemos un huevo tío ¿por qué no vienen a recoger los alimentos estos? vamos 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 espera que ¿y esto? aquí ¿qué hay? aquí hay seda vamos a mirar quién un segundo vamos a parar tenemos seda por un tubo eh servicios no recursos mapa del mundo vale vende seda me cago en su puñetera madre compra vidrio alguien que compre seda por dios no oh dios y este justamente vende seda que nosotros podíamos vender seda por un tubo ah pues nada regresamos veis que está bajando esto que te cagas vale esperar un momento esto de aquí y os digo una cosa a ver ¿dónde coño está la seda? aquí seda vaciar a tomar viento no lo tiro para nada la venda no sé quién y estos les falta que no sé por qué no les llega utensilios vale vamos a hacer otra cosa ahora que lo pienso algo rápido esto que es una ¿dónde está? esto vale estos hacen utensilios ¿no? este edificio vale pilla cobre y hace utensilios pues muy bien vamos a hacer una cosa lo vamos a poner aquí arriba ya que tenemos sitio aquí esto debe ser sastrería hibernadero fábrica de utensilios cabe aquí ahí está a tomar por culo vamos 40 vale vale estos van con toda la carne a tope si conseguimos dar alimentos aquí ya estoy ya estoy ¿a qué le falta? esto le falta ah vale lo del entorno esto sí que lo podemos arreglar en un en un en un en un plis aquí 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 cuatro árbol chiquitos no gastarme mucha pasta y ya está vale vámonos esto es una lavandería si esto era lavandería esta gente de aquí les jode pero es que no puedo utensilios se los llevan todos para abajo vamos allá un segundo vamos al lío bueno me parece que no hay no hay manera de de tirar para arriba esto me cago en la hostia esto tiene no tiene si le llegan no le llegan utensilios del mercado a ver si conseguimos esto es que exportamos para exportar trigo vidrio y joyas nada de mi manera bueno nos hemos quedado a estos le faltan utensilios si estos de aquí consiguen llenar esto de utensilios a ver a este que le pasa utensilios vamos 340 va 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 para arriba esto que me falta me falta agua a estas casas o no 285 vamos estos están haciendo utensilios o no no les falta cobre a ver más cobre todo lo que podamos de cobre a lo mejor hay que poner otra mierda de estas en algún sitio 1900 no que no baje esto está otra vez bajando su puñera bajando no está subiendo pero no son estos no nos lleva carne este hombre ahora 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 las cosas la lavandería la lavandería está ahí a ver esto va que no esta zona la hemos tenido ahí tío por un momento pero dios va tío vamos 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 a tirar nada 10 minutos más a ver si conseguimos no pero mira como está bajando ahora porque esto se está veniendo abajo utensilios claro te digo yo que pero ahora tenemos dos fábricas para hacer utensilios yo creo que con esto es suficiente porque escuchar una cosa y si quito de aquí esto esto y meto otra a ver vamos al lío aquí perdón un momento un momento aquí vale vamos allá vamos aquí aquí ahí vale va no pero está cayendo la población de mala manera ah vale esto está haciendo utensilios va por favor por favor aguantemos un poquito más no pero esto es el teatro han bajado ah mira volvemos a estar a cero tío a tomar por culo le voy a meter una bomba a la ciudad mira mira como se va la peña no les gusta y se pira mira 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 como está bajando todo hijos de su utensilios va utensilios estos están haciendo estos están haciendo vamos mira como está bajando me cago una hostia pero si conseguimos que todos estos tengan utensilios utensilios y estos que les voy a hacer acceso al teatro porque tenemos aquí un teatro bueno a ver un segundo vamos a parar dónde está el acceso al teatro aquí no teatro que tenemos uno aquí tío y otro aquí y creíste y con todo esto podría poner un no he podido ponerle chivado esto es para que no pasen porque entonces sí que ya le hemos cagado bueno pues ¿qué le vamos a hacer? teatro aquí aquí va vamos a aguantar y que sea lo que Dios quiera mira mira y esto mira esto se queda la bandería tío súper complicado os lo digo yo este juego no es fácil no es para nada fácil vamos va hijos de mira y estas también han vuelto a bajar acceso al teatro bueno si no esto es como lo de la manta si te tapa la cabeza no te tapa los pies y te tapa los pies no te tapa la cabeza vamos 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 utensilios queremos utensilios joder mira 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 todos los que se van de aquí de golpe claro al bajar el nivel de la casa ya no ya no vive tanta gente vamos a acelerar el tiempo porque ya no pienso hacer nada más si esto va bien bien y si no que le den vientos 700 720 y nada más nada más y estos este tío está haciendo algo no está haciendo nada y este está haciendo algo vamos que vienen menos la parte esta de aquí mejor necesito otro otro rollo de estos 875 900 y este más alimentos si fuera fácil claro y este recoge los utensilios de aquí los lleva a la tienda llenando de carne no y este llenando de qué no 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 vamos hostia tío es que necesito que repartan utensilios estos desgraciados y aquí queda claro estos alimentos vale esto es la lavandería yo no puedo hacer más no puedo hacer más tú tienes los putos utensilios nada 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 lo tiene todo esto este tío de aquí abajo mira vamos a hacer una cosa ahora que ya está rechazar vale porque estos ya ya tienen a ver si así este y este de aquí nada este es un actor no vale vale estos tienen vale vamos a hacer que este este sobre todo rechace también la comida va no 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 aguantamos vamos a acelerar un pelín si mira se están viniendo abajo otra vez y que necesitan ahora que necesitan ahora alimentos claro y ahora justo ah no alimentos tienen que tener porque va no me jodas tío su puñetera madre otra vez a ver claro el teatro pasa que tampoco este que tiene este tiene pan cerveza vale este llenando vale comida necesitamos utensilios chavales este de aquí utensilios no rechazalos vale va nos hemos vuelto a quedar nada a 100 este este de aquí no lo he llenando vale le vamos a quitar la bebida de momento vamos 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 mis comida tenemos por un tubo yo no sé de aquí que esto estamos trayendo todo lo que podemos y que estamos exportando vamos a exportar 400 de comida ya va utensilios este va a rechazarlos ¿no? va a rechazar vale rechazar utensilios estamos subiendo pero necesitamos que suba esta gente de aquí tío están al borde de la rebelión un porculo yo no sé por qué al desempleo porque va subiendo hombre por fin tío su puñetera madre como nos ha costado joder hemos conseguido vale dios ya está mira 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 todo esto mira estos de aquí perfecto vale pues muy bien chavales pues ya hemos pasado este trozo de la campaña ahora se podría seguir supongo pero yo no no sé qué qué objetivos más hay vamos a hacer una cosa ya 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 bueno lo guardo voy a regresar regresar no regresar no salir vale victoria vale hemos hecho esta y ahora esto y ahora esto que pone residencia burgueses en mansiones de nivel 4 500 feridas en el tesoro cuando el agua crece vamos a ver el principio vale ya llevamos 5 vídeos de este juego yo llevo más de 10 horas jugadas yo ya creo que no vale igualmente como veis hay 26 misiones de momento lo dejaremos aquí en stand by vale si te quedas sin dinero y tu reputación es elevada el emperador te concederá un préstamo atención es desagradar a tu reputación vale perfecto no sé si se tiene que empezar otra vez de 0 si mira empezamos en este mapa ahí como es es una puta isla pero podemos hacer podemos hacer puentes aquí hay campos bueno chavales de momento lo dejaremos así vale ya veis como va vamos a poner en pausa para despedirnos ya veis como es el juego la verdad es que joder te hace pasar un mal rato a veces acordaros latest path of progress city builder ya habéis visto tenemos 5 capítulos en el en el canal creo ahora no me en los vídeos anteriores os puse el precio y todo esto pero bueno yo le he echado 10 horas y me han salido he sufrido estas dos últimas pero han ido rápido es un buen juego un juego que recomiendo mucho espero que os haya gustado tal vez más adelante cuelgue alguna otra alguna otra serie algún otro algún otro capítulo alguna otra alguna otra escena bueno como os decía es que se colgó es un gran juego espero que os haya gustado ya sabéis dejar comentarios os dais a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós